El Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, en colaboración con México Unido contra la Delincuencia, firmaron el Convenio sobre la Cultura de la Legalidad. Este convenio viene a culminar, viene a formalizar una serie de actividades que hemos estado realizando, fundamentalmente para la formación de facilitadores de la cultura de la legalidad. Durante un mes estuvimos impartiendo estos cursos aquí en Pachuca, Tula, en Tulancingo y en Huejuta. Ahí participaron 84 hidalguenses que hoy están en vías de certificarse precisamente como facilitadores de la cultura de la legalidad. Cada uno de esos 84 va a hacer su propio programa, su propio curso en el ámbito de su familia, o en el ámbito de su vecindario, o en el ámbito de su colonia. Van a ir a replicar lo que aquí aprendieron.